El pasado lunes arrancó la edición 55 de la Vuelta Internacional a Costa Rica y la caravana llegará este jueves al Cantón de Pérez Celedón. Se trata del día 4, que comprende desde Jacó hasta San Isidro de El General, pasando por el Alto de San Juan con un recorrido de 142 kilómetros. Luego, el día 5, el 20 de diciembre, saldrá de Palmares de Pérez Celedón y la meta estará en Golfito, con una distancia de 198 kilómetros. El día 6, el 21 de diciembre, regresará de Golfito hasta Pérez Celedón, con un recorrido de 181 kilómetros, mientras que el día 7 saldrá de Pérez Celedón por el Cerro de la Muerte hasta llegar a Pacayas, con una distancia de 132 kilómetros. Para esta actividad deportiva, en el caso de la Municipalidad de Pérez Celedón, se aportaron 3 millones y medio de colones a la Federación Costarricense de Ciclismo. El alcalde, Jeffrey Montoya, indicó días atrás a TV Sur, que este año, tras el apoyo de las municipalidades de Golfito y Garavito, se sumaron más etapas en la zona sur. El jerarca dijo que esta es toda una tradición el recibir la caravana en el cantón, y más por la importancia de la etapa que incluye el ascenso del Cerro de la Muerte. De esta manera, el 19 al 22 de diciembre llegará la Vuelta Ciclística a la zona sur, y en Pérez Celedón habrá dos salidas y dos recibimientos. ¡Suscríbete al canal!